Las ubume, son un tipo de yokai o fantasmas japoneses, concretamente los espíritus de mujeres que fallecieron durante el parto, o que lo hicieron dejando desvalidos a sus hijos ya nacidos. Tras perder la vida, el yokai o fantasma, cambia su apariencia, convirtiéndose en una mujer con el cabello enmarañado, las ropas blancas, algo raídas y con un aspecto en el rostro bucólico. Esta mujer se aparece con un bebé en los brazos y las piernas ensangrentadas mendigando a los transeúntes para que le den algún tipo de moneda para alimentar a su recién nacido. El espíritu errante desaparece al poco tiempo. Muchos eruditos han asociado el ubume con la leyenda de la Itobasira. Cuentan de que una madre y su hijo sirvieron como sacrificio, para mantener en pie los pilares de un nuevo puente que se había edificado. Dichos mitos se han mantenido con vida desde el siglo XII, hasta nuestros días, cuya leyenda sigue siendo explotada en cuentos y novelas detectivescas. Otra versión de esta leyenda japonesa de terror se dice que Ubume es una mujer que murió mientras estaba dando a luz, y el dolor de dejar a su hijo y al no poder cumplir su rol de madre la convirtieron en un espíritu que vaga lleno de dolor. En el encuentro con sus víctimas les habla y solicita que sostengan al bebé. Mientras se sostiene al niño, el peso se torna insoportable, como una gran roca que hace que el que lo carga sea incapaz de moverse. Al mirarlo se podrán dar cuenta que es solo un trozo de madera. Cuando pasa un rato este espíritu pedirá que su hijo le sea devuelto y desaparecerá. Hoy en día, las mujeres que desean concebir una vida en su vientre o desean tener un embarazo factible acuden a orar al templo Shoshinan para pedirle a los restos de la estatua allí erigida de Ubume que les ayude con sus oraciones. Una vez al año, en el mes de julio, se celebra una gran fiesta en el que se reparten dulces para después ofrecérselos al espíritu de cuya figura solo queda en la cabeza, el torso y las manos. No posee ninguna parte inferior y se la viste con una indumentaria de color blanco.